Él no es el presidente, pero caminó los pasos que están previstos para Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de diciembre. Como toda la semana, ahora a dos días de la ceremonia del cambio de gobierno se ultiman los detalles y las precauciones en torno al Palacio de San Lázaro, donde se estrenará. Desde el 28 de noviembre comenzaron a llegar los invitados extranjeros que atestiguarán el relevo del Ejecutivo e incluso hubo quien pudo saludar a los demás poderes. En el Zócalo, la otra locación del ritual de transición, quedará listo el escenario para un festival musical, donde algunos anhelan recibir al mandatario y a comitivas como la venezolana. Desde esta plancha, tantas veces ocupada por sus simpatizantes, miles verán por primera vez a su candidato de décadas hecho presidente.